Grabando. Señor Navarro, ¿Tituberni era el recaudador del PSOE? Hombre, recaudador, voy a llamarlo mediador, como él me llama a mí, y tengo pérdida de memoria, el mediador de... vamos a llamarle mediador. ¿Y un mediador qué hace? Recaudar fondos para la organización, para el partido político, para la empresa, para las chicas de Alterne, para todo. Por tanto, recaudador. Yo prefiero mediador, porque tiene que recaudar y repartir, quiere decir que no se lo queda a él, no lo sé si se lo quedaba, es que ya a esta altura... No lo sé. ¿Y cómo le hacía eso? No lo sé, yo mediaba, no sé... ¿Y cree que llegaremos a saberlo en un plazo razonable? Mire, yo no sé qué plazo puede suceder y lo que puede pasar, pero sí es una cosa que debería de salir a la palestra, cuanto antes. Por lo menos para darle tranquilidad al Partido Socialista, que todos no son malos. ¿Cuánto cree que Tituberni puede haber mediado, puede haber recaudado? Le repito, yo no quiero utilizar la palabra recaudador, no me gusta. ¿Cuánto puede haber mediado? Pues imagínese usted, llevan políticas como los dinosaurios, pues imagínese. ¿De cuántos ceros estaríamos hablando, más o menos? Dígame. ¿De cuántos ceros estaríamos hablando? ¿Cuándo, le repito, y no es una cosa que me habla de... Los dinosaurios se fueron hace, ¿cuántos años? 300 años, no lo recuerdo. Antes de Cristo, no lo sé. Pues imagínese usted cuánto ha podido mediar, si es un dinosaurio. ¿Y solo para Canarias o para otras? No lo sé. Yo entiendo que el tentáculo puede ser para todos. Ahí sí que no me atrevo yo a... Pero que... Ya le digo, tengo pérdida de conciencia, no recuerdo si estuve o no estuve, y prefiero mantenerme... Que hay mediadores, ya se lo digo yo. Muchas gracias. Por si acaso, vayan a decir luego que fui yo también quien termino. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Gracias.